Y en la noche donde el boxeo se une al ídolo, al más grande, a Diego Armando Maradona. Se viene el combate estelar de la noche y se realizará a la distancia de 10 rounds y estará en juego el título argentino categoría pluma alternativo vacante. El ring de club ajedrez divide el corazón de los argentinos. En el rincón azul con un peso de 57 kilogramos, 5-7 para el hombre de Barrio Felipe Bota, Villa María, provincia de Córdoba, Maico Estadilva. Y en el rincón rojo con un peso de 57 kilogramos, 100, 5-7-100. Para el hombre de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires, Facundo Reuquer Conar Arce. Es árbitro el señor Víctor Corriga, jurado compuesto por los señores Jorge González, Marcos Machuca y Enrique Ferrero. Pelea pautada a la distancia de 10 rounds y estará en juego el título argentino alternativo vacante categoría pluma. Es supervisor el ingeniero Gabriel Tavila, designado por la Federación Argentina de Vox. Pesos para mañana Martín, en Luis Guillón, en el sindicato de camioneros, Claudio Danef, 62,800 kilos, Agustín Gervaldo Kucharski, 62,700 kilos. Pelea central encuadrada en la categoría Ligero, mañana en la pantalla de Teis Spock. Este es Correa, 56 dijo el documento. Afuera. Chequeado por la fiscalización de Charito, todo listo para que arranque el fondo pluma. Todo que hay, Arce de un lado, Estadela del otro, señoras y señores. Arce Diestro, pantalón negro, May Costadela, zurdo, pantalón blanco y azul y celeste. Arce Diestro, con botas al tono, con todo salió Arce, a no especular. De un lado Gema, del otro lado Rivera dando indicaciones. Tira el zurdo, May Costadela. El topo lo va poniendo en foco, el del pantalón negro. Sur, derriba de Estadela, que llega invicto en ocho. Se mete el topo con todo. Bien trabajado físicamente, Arce. Buena talla para la categoría. Tira los flancos. Sale el zurdo. Somos boxeo, Teis Spock, primera vuelta de 10, junto a Sergio Charito, Germán Riesco, Gaby Salerno. Estará muy atento, Gaby, a los rincones de esta pelea. Lindo gancho abajo del topo Arce. Responde con la misma mano, enfrente de Estadela, gancho y gancho, gancho y gancho. Quedó, queman abajo, quedó mal parado. Arce dio un mal paso. Es desprolija la primera vuelta, es rara. Tiene imprecisiones. Pero arrancaron con actividad. No se tomaron esta vuelta para analizar, observar los movimientos de su oponente. Salieron decididos. Especialmente Arce. Buen cruce. Primero llegó Estadela, después complementó Arce. Tira Estadela, vuelta 1. 38 segundos para el cierre de este capítulo en la calera Córdoba. Somos boxeo en T-Sports. Hoy evocando a Diego. Fanático del boxeo. 20. 10 segundos sin conexiones. Sonaron las maderas del Timekeeper. Se va acabando la vuelta número 1. Pausa. Final de primer no. Continuamos con boxeo de primera. Primera 10 para Arce, 9 y medio para Estadela. Hoy, sí, porque ya estamos en sábado, habrá boxeo en Junín en la provincia de Mendoza. El invicto habrá Buonarrigo, el representante de Guaymallén, va a enfrentar al bonaerense Luis Vera. En principio iba a tener como oponente al cordobés Juan Taborda. Iban a hacer un duelo de invictos. Pero quien apareció en escena a lo largo de estos días ha sido el trabajador boxístico Luis Vera. A boxear. Vuelta 2 del alternativo. Pluma. Argentino. Arce, negro el pantalón. Estadela, blanco y celeste el pantalón. Zurdo contra diestro. ¿Recuerda quién vio ganar en la primera vuelta? Por medio punto al boxeador del pantalón negro. Pero Charito ganó el topo Arce. Pero por muy poquito, pelea pareja, alternativas cambiantes. Seguirá internado Walter Matisse solo por precaución. Para sus familiares, para sus amigos. Llega al parte. Veremos si es ahí en la calera o lo trasladan a Córdoba capital. Por algún estudio más. Un abrazo si está sintonizando Tays Sports. Y pronta recuperación para Walter. Arce, derecha de Estadela. Izquierda abierta de Arce. Derecha cruzada de Arce. Es la vuelta número dos. Necesita la pelea. Una mano contundente. Clara. Llega Estadela. Falla Arce. Cierra Estadela. Zurdo contra diestro. El gancho de Arce no llega a destino. Cortita a la izquierda. Quiere cruzar la derecha. Anda incómodo Arce. Acostumbrándose al zurdo. Hay una herida ya en la frente del topo. Mete el cruz de mano derecha. Cruza la derecha ahora Estadela. A modo de ya... Más prolijito Estadela en esta vuelta. Más organizado. Y eso le permite... Conectar algunos golpes claros hasta el momento. Los ascendentes de Arce van llegando al filo del cinturón y de la protección. Estadela metió la derecha en gancho. Otra vez intenta la misma mano. 30 segundos para el cierre del capítulo 2 de 10. Miren la frente de Arce. Hay sangre. Las cámaras de boxeo de primera alguna vez llegaron a Marcos Paz de la mano de Facundo Arce. Responde Estadela de afuera. Le llama al topo. Ah, Correa los va a retar, mirá. Venga acá, venga. No, no terminó el round. ¿Dónde va? Le dice Correa. Venga Correa. ¿Estamos? Vamos. ¡Vamos! Se quieren ir, no quieren pelear. Se quieren ir. No, entendieron que el reto era el final del round. Y ahora terminó el round. Pausa. Para Arce, 19 y medio, 19. La diferencia para el boxeador nacido en la provincia de Córdoba, hoy en Londres. Allí en el Reino Unido se va a presentar Guido Pito, quien dentro de la categoría Super Welter va a enfrentar al británico Hansa Lleras. Le deseamos la mejor de las suertes a Guido Pito. ¿Guido es el más grande o el más chico? En peso es el más chico. Y en edad me parece que también. Los hermanos de Caballito. Viejo conocido de la ragaza. Guido y Patricio. A boxear. Vuelta 3. Un saludo para Silvana Garcetti. Compañera de tareas. Tenemos mucha actividad de acá a fin de año. Viernes, sábado, viernes, sábado. Barce. Está de la enfrente. Vuelta número 3. Es a 10 la pelea y un título argentino. Sí, señor. Bueno, parte médico en observación. Lúcido. Se recuperó. No hay signos de alarma. En breve está previsto que le den el alta a Matice. Bueno, la información que maneja Sergio Charito es que permanecería internado al menos esta noche por precaución. Sí, señor. Sí, señor. Pero estamos charlando recién y nos van llegando las noticias de último momento del doctor Pablo Mercado de la Guardia. También con Narváez, que está muy cerquita al lado de él. Es lo que estiman en un ratito nada más que no va a ser trasladado a Córdoba. Bien, Gabi, bien. Buena noticia, ¿eh? Si es así, mejor. Cuando la tengamos confirmada. Oficializamos. Va Arce con todo. Lindo a derecha de Arce. En cross. Llegó en la oreja de Estadela, que salió hacia atrás. No hay dominado, no hay dominador. Se van intercambiando el protagonismo. Parejo el combate. Cada uno con su librito. Con su estilo, con su forma. Lo hace fallar Estadela a Arce y le mete el boleado de mano izquierda. Tiene que asegurar Arce, está fallando. Debe empezar a apuntarle al pecho, tiró recién. Se amaca el cordobés. La noche viene bien local. Con dos victorias consecutivas de los cordobeses. Lo enganchó Arce, completó Estadela con la derecha. Es más agarrido Arce, pero Estadela es más pulcro. Está encontrando profundidad en este final de la tercera vuelta. Con muy buenas izquierda abierta. Ahora la derecha abajo. Hay más potencia en Arce. Ha mostrado un poco más de clase Estadela. Tiempo. Tiempo. Tiempo, ya venimos. Cuando se viene, volveremos a La Calera, la provincia de Córdoba. Nazarena Romero, la catamarqueña, enfrentará a la jujeña Julieta Cardoso. Estando en juego una porción del título mundial Super Gallo de la Asociación Mundial de Boxing. Doble jornada. A boxear. ¡Upa! Se pisaron. Arce de negro, Estadela de blanco y celeste. Bien Maico. Bien Maico. Le gritan a Estadela. El leo en su rincón. ¡Sop! ¡Alto! Mirá, viene otro reto. ¿Qué habla acá soy yo? ¿Estamos? Ya les dije. Es la última vez que les llamo la atención. ¿Estamos? Vamos, boxeamos. Pónganle protector para que no hable. Pasa poco. Cruja el ring. Izquierda de Estadela. A ver si crece en actividad la pelea. Que ha ido mermando en su ritmo. De meter rigor a Arce. Lo va a buscar. Son muchas más las ganas que las certezas de Arce. Buena definición. Buena definición. Se anima. Ofrece su cuerpo. En pos de meter una mano. Pero Estadela sigue siendo el más efectivo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bravo Arce, pero impreciso. Como desubicado ante el zurdo. Le cuesta llegar. Se le mueve Estadela. Lo corretea Arce. Salta en 45 segundos. Mete derecha en ya. Estadela. Otra derecha en ya. El topo va a buscar. El topo va a buscar. Tiene que asegurar el topo para ganar en confianza. Metió un par de envíos. Salió Estadela sin preocupación. Choque de ya. Ya. Tiene continuidad el andar de Estadela. Ahora quedó de diestro. Se acabó. Rincones. Los banquitos. Y el señor Charito antes de salir. 10 para Estadela. 9 y medio para Facundo Arce. 39 y medio para el cordobés. 37 y medio para Arce. A ver, escuchamos un poquito los rincones. Perdón, no tiene otra chanza. Es lo que van a dejar en buscar los miedos. Sienta para izquierda, salio amigo. Tirá el centro de izquierda. ¿Le ha hecho algo? Le suena el cuerpo. ¿Estás bien? Sí. ¿Eh? Vamos. Vamos bien. Buscále abajo. Tirálo contra la cosa y que lo tirále mucho golpe. Después andate. Cuando estén así, no dejes. Porque él está sacando recto y volvió de arriba. Para que no te atreves. No te va a volver a tocar la nariz. Si no vas a atacar con el jab, no te sientes. ¿Para qué? ¿Bien? Vamos, ya es el quinto. Segundos a Fugra. Quinto round. 19 de diciembre en San Antonio, en el estado de Texas. El Canelo Álvarez enfrentará al británico Callum Smith dentro de la categoría super mediano. Una más entonces para el Canelo Álvarez que cerrará finalmente con un combate esta temporada 2020. A boxear. A boxear. Vuelta 5. Ahí está Arce, pantalón negro. Ahí está Estadela, pantalón blanco y celeste. Bien por Estadela, ¿eh? Salió con contundencia. Lo va a buscar Arce, que pareció sentir una mano. Apareció por primera vez en la noche la bravura de Estadela. Acompañado por esos gritos en cada envío. Ahí es que la mano está extendida. Llévatelo puesto, le dice el rincón azul de Leo Rivero y Saluzzi a su pupilo. Mirá. 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 Mirá como Leo lo manda a buscar la pelea Estadela. Apodado el pumita zurdo. Invicto en 8. Empezó a ganar la pelea mental Estadela, ¿eh? Psicológica ante Arce. Lo está haciendo retroceder por primera vez en la noche a Arce. Metió una linda izquierda cruzada. Está frenado Arce, ¿eh? Está sin respuestas Arce. Sabés que lo mismo identifica el rincón, Martín. Vamos para adelante, le pide. Asentate en tus piernas. Tira poco el topo. Vamos. Y este ritmo no es el apropiado para Arce. Acostumbrado al vértigo, al intercambio. Pelea pensada. La teoría marca una diferencia para el cordobés, para Maiko Estadela. Que se está quedando a mitad de camino. ¿Va o no va? Tiene un round para confirmar lo que hizo en la vuelta. Tiene un minuto, digo. Y va, ¿eh? Y lo va confirmando. ¿Va o no va? Y tira abajo, y tira arriba. Lo está moviendo Estadela al topo Arce. Callado, callado los dos. Le está agregando temperamento a la pelea Estadela. Después sumando la capacidad de esquive. Callado, callado los dos. A la técnica, a la precisión. Algo de bravura. Una vuelta que lo tiene Arce desconocido. De vuelta Estadela. Mitad de combate, señoras y señores. Acabó el quinto en el bailoteo de los protagonistas. Bueno, usted dirá, Charito. El que bailó mejor fue Estadela. 10-9 la diferencia para el cordobés. 49 y medio. 46 y medio. A favor de Maiko Estadela. Quien viene de ganarle por puntos en seis asaltos a Silvio Arano. En un combate realizado en Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba. Donde reside el gran Falucho Laciar. Aquel rival que tuvo Diego Armando Maradona en el Club General Pajunior. Hace mucho tiempo dos colosos se encontraron sobre el cuadrilátero. En tanto, este hombre, Facundo Arce, viene de ganarle por nocavo en cinco vueltas a Claudio Chegaray. En el estadio de la Federación Argentina de Boxeo. Sin me apuro, esta fue la última pelea pre-pandemia. Esta fue la última pelea de fondo, antes del inicio de la pandemia en la República Argentina. A boxear. Volta número seis. A ver si Arce crece, mejora. En camino una pelea que empieza a inclinarse para el lado de Estadela. De negro Arce Estadela, el zurdo de pantalón blanco y celeste. En la noche que van llegando buenas noticias de Matisse. Se perdió por nocavo, que fue internado, que no parece que está bien. Y después de los estudios saldrá. Ahí va Arce. Desprolijo. Estraviado. Extraviado. Con temperamento. Pero fallando mucho. Ante una Estadela que marca esa derecha apuntada. Arce avanza con los pies. Tira pocas manos. Y tiempo y distancia los tiene bien aceitaditos Estadela. Doble zurda. Claro, hay que trabajar para este plan de pelea de Estadela. Va Arce va. Va al topo, va. Durra derecha del topo. Con mucha naturaleza. Tira los golpes Estadela. Es muy plástico A diferencia de Facundo Arce Que es más robotizado, que es aguerrido Que todo le cuesta Mucho más al fin y al cabo Tiene un andar muy natural Esta de la Derecha de Arce Colón Bocó y que metió una buena izquierda Al oído Una de las mejores manos del top por la noche Un cross de mano izquierda A ver si se envalentó Al topo, vuelta 6 Segunda mitad de combate Se le está yendo al humo Arce Estadela que metió recién Una muy linda derecha, lo volvió a llevar Al centro de escena, lo hace fallar Combina derecha con izquierda Un ascendente Otra cuchada Cuando quemaron las papas Estadela la sacó del fuego Señores y señores Rincones En la noche de la calera tenemos el comentario de Charito Muy buen asalto, entendemos de lo mejor Con respecto a lo que hemos visto hasta el momento 10 para Arce, 9 para Estadela 58 y medio para el cordobés Es decir, para Maiko Estadela 56 y medio para Facundo Arce, el representante de Marcos Paz Así lo presentaban Alberto Sicurella Al ex campeón argentino De la categoría Ligero Retador Al título mundial de la misma categoría De Jean-Baptiste Mendy Perdiendo por puntos Bueno, nos escribió el amigo Ismael Tevez Nos dice Que en el complemento Del 5 de diciembre en la calera Se va a presentar Jairo Rayman Y tendrá como rival En su vuelta A Sergio Sanders Esto será Repetimos el 5 de diciembre en la calera Y nos dice además Que el 5 de diciembre César Antin Se va a presentar en Levaluá En Francia Ante el local Iván Mendy Viernes 4 En Bomberos Voluntarios Del Sabaya Arranca la vuelta Número 7 ¿Cómo tiene la tarjeta Sergio? 58 y medio para Estadela Es decir, el boxeador de pantalón blanco Con vivos celestes 56 y medio para Facundo Arce Arce metió de rebate Una izquierda interesante Le va a poner el cuerpo Al combate Arce Sabe que se está quedando Sin nada Si no En juego el título argentino Alternativo Pluma El campeón es Pajarito Permiento Arce mete derecha Estadela Estadela mete derecha Arce quiere llevar la pelea Contra las hojas Sale bien Estadela Con una apertura de mano derecha Buena Apera Atención La sintió La sintió La sintió el topo El áper de mano derecha A la izquierda cruzada Abrió la boca Abrió la boca El topo Hay sangre en la nariz Busca aire Metió una mano de manual Estadela Vuelta número 7 A ver si lo va a apretar Lo va a perdonar Lo apretó Y lo fue a buscar otra vez Otro ascendente Y la izquierda abierta No está bien Arce Dolorido Maltrecho En el rostro Lo tiene Lo tiene Estadela Otra derecha Lo está haciendo caminar Por todo el ring Hay mucha sangre En el rostro De Arce Quedan 53 segundos Le empiezan a prender El samba Al topo Hay cuenta de protección Médico Médico Sí, sí, sí Ahí pidieron la intervención médica Sí, sí El doctor Carlos Beglia Que ha trabajado mucho En esta noche Desfigurado Arce Preocupado Algo asustado Es lo que delata el rostro La nariz inflamada Estadela va a terminar la obra Estadela va a terminar la obra Último capítulo será Vete Estadela Aguanta el topo Con coraje Con corazón Va Estadela Va Estadela Va Estadela Con esa derecha arriba Va caminando en el sentido De las agujas del reloj El topo sale para el otro lado Diez segundos finales Quiere llegar a la orilla Quiere llegar a la orilla del séptimo Las maderas del tankiper Que le dan un poco de aire Aguanta como puede Arce contra las hogas El raunente Erito de Estadela Que tiene estos números En la voz de Sergio Charito Diez para Estadela Nueve para Facundo Arce Sesenta y ocho y medio Sesenta y cinco y medio La diferencia para Estadela Momento Cumbre En este descanso Para Conocer el estado Del boxeador de Marcos Paz Y aquí vemos La clarividencia La exactitud Del panorama de Estadela Todo esto Lo terminó Rubricando con golpes claros Rompiendo el plano defensivo De Arce Aquí vemos una Acción Desequilibrante A favor del cordobés Para Imponerse en la vuelta Y agigantar La diferencia Atención Ranchos Porque en una de las peleas Preliminares En la noche de Córdoba Nicolás Pablo de Mario Consiguió su victoria Número trece Como profesional Al ganarle por Knockout técnico En tres vueltas A Diego Saúl González Representante de la provincia De Córdoba De Mario Sesenta y tres kilos y medio González Sesenta y tres kilos doscientos La zurda Que llegó plena Al patinón ¿Qué pasó Salerno? Hay agua Martín Sí, sí Mucha agua Mucha agua Fue solamente eso De todas formas Atención con el aire de Arce Ayude con el trapo de piso Salerno Ya lo secamos Ya está Volta ocho Métale secador Va Estadela Se bambolea Mete la izquierda No lo veo firme al topo Charito No lo veo firme a Arce Es cuestión de tiempo Ya hay un dominio absoluto Ya hay un dominio absoluto Claro de Estadela Tiene control mental y físico Del combate Estadela Había presentado una buena reacción Arce en el sexto asalto Pero en el séptimo Todo fue de Estadela Y lo quebró físicamente A Facundo Arce Inteligente Guapo Lo hace pasar de largo Tiene mucha precisión La sangre en el rostro En la boca Del topo Arce Delatan que le cuesta respirar Abre la boca Es la vuelta ocho Somos opción Teixe Sports La noche de viernes En homenaje a Diego Que seguía habitualmente Mucha sangre La cosa nasale Martínez Mucha sangre El médico ya lo vio Trabajalo y buscá esa mano Al oído metió a la derecha Estadela El Pumita está intratable Va Maico Va Maico Va Maico Ese es el rincón Del boxeador Que está pasando Un mal momento De Facundo Arce Salió con la derecha Arce Y ahora con la izquierda Manotazos Contra las hogas Para llegar de pie Al cierre del capítulo ocho Si llega ahí Quedarán seis minutos Para aguantar Estadela Y para dar el batacazo Pero el repiqueteo Del Pumita Que lo sigue Esmerilando Que lo sigue talando Arce Metió el top Y salió Es escaso El porcentaje De nocau Estadela Tiempo Se acabó Rincones Sergio Charito Diez para Estadela Nueve para Facundo Arce Setenta y ocho y medio Setenta y cuatro y medio No consigue El golpe de remate Estadela El resto lo tiene controlado Muy bien Que también ha recibido Que también ha recibido Castigo variado En este octavo acto Panorama Es lo que tiene Estadela Tiene respaldo físico Porque está llegando fresco No recibió mucho castigo Todo esto producto de Su capacidad para Elaborar boxeo Manejar los perfiles Saberse mover bien Y obstruir en un principio A un boxeador que le gusta el intercambio Que es de sangre caliente Que es frontal Como Facundo Arce Esto lo ha dejado a un costado En este tramo de combate Porque ha recibido castigo Y está muy cansado A boxear En Taze Sports En la calera Córdoba Club Ajedrez Título pluma Negro el pantalón de Arce Blanco el pantalón de Estadela Es que viene arriba La tarjeta de boxeo de primera Pero Arce trata de Achicar distancias De encontrar una mano Choque de aperturas Hacer todos Izquierdas Arriba Estadela Se la juega Arce En la réplica A fondo Y en gancho Pero conecta mucho más Estadela Tiene el dedo en el gatillo El topo Para buscar la réplica Un minuto de la vuelta nueve Se mira con atención En la noche de la calera Estadela Están clavados Adentro del ring ahora Lienda zurda de Estadela Se gritó como si hubiera sido un gol Se florea Estadela Maneja los tiempos Sin intensidad Observen Cómo va regulando la acción Sabiendo que Cada vez que Se expresa en ataque Consigue el rédito Un alto porcentaje De precisión Se lo marca Martín Sergio El rincón del cordobés Con Rivera Trabajá la que te la llevas Le dicen Ahí va esta vela Upa Esos ruidos A derecha A la oreja Y ahora el pecho Se abre la ventana De los entrenadores Se abre la puerta Del nocao Vamos a verlo 38-37 Trabajó Estadela Lo dio vuelta al topo Trabaja Estadela Mete la derecha Y la izquierda cruzada Lo ha ido desencantando Desilusionando Árige Se desmovió demasiado Lo hizo fallar mucho Y encima lo castigó Ahora no te podés dormir Ante un hombre de mano dura Estadela lo sabe Arce lo busca Está en el error Se acabó Último descanso Charito con las tarjetas 10 para Estadela 9 para Arce 88 y medio 83 y medio Diferencia considerable Amplia E inquebrantable Conociendo el panorama De uno y de otro Este es el esfuerzo ¿Qué? Mete las manos Mete las manos tuya Mete las manos tuya Lo sacas a donde te van No me tiro cuando tengo las manos abajo Bueno, no Yo te estoy diciendo Que lo he dejo tirado Acá tenés Acá tenés Acá tenés Lo que no quiero que te quede Siento descorte Dame, dame Vamos Este hombre Nos comenta El colega Daniel Gutiérrez Él lo vio ganar por nocaut a Estadela Fue justamente en su debut En la provincia de La Rioja Ante Alexis Rearte Y último round Aparentemente llegará a la distancia No tiene explosión Pero hasta el momento Por puntos Con un gran bagaje técnico La está ganando en forma holgada A boxear Último capítulo Le está costando físicamente a Arce Que tuvo que dar dos veces el peso Subirse en la balanza Se había pasado 300 gramos Desde lo físico La diferencia En el ritmo ha sido grande Para Estadela Que salió a florearse En la última vuelta Que no entra en la trampera Del nocaut Pasó a traspararse Cuidado Cuidado Dice Correa Un abrazo a todos los amigos Que están hoy Con Boxeo en Tice Sports Y que estarán mañana Luis Guillón Con Dané Y Kucharsky Allí Charito González Y Jurnet En esta doble jornada De boxeo de primera Se la juega Se la juega El topo Sabe que está abajo Sabe que tiene que buscar Una mano ganadora Estadela Lo tiene en raya El zurdo No mantiene a distancia Con este chap Juegue Se la topo Esplata O nada Esplata Omer Topo Vaya 1 15 1 14 A tirar Arce A responder Estadela Vamos a ver Si le queda algo Arce Que ha recibido Mucho Otra zurda Estadela Limpita Abajo Busca Arce En un interesante Combate Pluma De título Argentino Alternativo Se viene Arce 40 final Se viene Arce 35 Con el castadela Para poner las cosas En su lugar Y ahora El ascendente De mano izquierda Lo termina Haciendo retroceder Arce Una vez más Que vuelve Con este embate Que recibe La izquierda En punta Que falla La derecha Es una pintura De la pelea De los últimos 15-20 segundos Con la impotencia De Arce Con la precisión De Estadela Y con este final De boxeo En la noche De la calera Estadela Sabe que ganó Y lo grita De esta manera Buscando los números Finales De Sergio Charito Y vale ese festejo Hice un buen trabajo El cordobés 10 para Estadela 9 y medio Para Facundo Arce 98 y medio Para Estadela 93 Para Reuken Con a Facundo Arce El representante De Marcos Paz Que se brindó Que hizo un gran esfuerzo Pero Estuvo Distante Del talante boxístico Del nivel De Maiko Estadela Boxeador fino De prestancia Que hizo un gran trabajo Esta noche En la calera Para seguramente Adjudicarse Con el título Argentino De la categoría Pluma Que ya tiene un campeón Que se llama Héctor Sarmiento Y que seguramente Con mucha atención Ha seguido Las alternativas A lo largo De las 10 vueltas Una jornada Que tuvo Repetimos La victoria De Franco Morelo El cordobés Que le ganó Por knockout técnico En dos vueltas A Walter Matisse La victoria De José Antonio Villalobos Otro cordobés Que superó Al bonaerense Juan Andrés Figueroa Por knockout En cuatro vueltas Y la victoria De Nicolás De Mario El representante De Ranchos Que pudo sumar Su victoria Número 13 Al derrotar Por knockout técnico En tres asaltos Al cordobés Diego Saúl González Bueno Agrego otra más Para Córdoba Así es que los jurados Vieron Lo que vimos todos Ahí está Esperando el fallo Del combate Muy feliz Estadera Recordar que en este mismo Le decía Martín Recordar que en este mismo lugar Habrá actividad El próximo fin de semana Peralta Paso de combate Es decisión unánime Tarjeta Tarjeta del señor Jorge González 98 y medio A 92 Tarjeta del señor Marcos Machuca 98 y medio A 93 y medio Tarjeta del señor Enrique Ferrero 99 a 92 y medio 99 a 92 y medio En decisión unánime Ganador por puntos Y se consagra Y se consagra Campeón Argentino Pluma Michael Estadela Ganó Michael Pumita Estadela Muy feliz Muy contento No lo puede disimular Es un alegrón Ante el topo Arce El saludo de protocolo Para el cierre Hay campeón argentino Alterno Michael Estadela Y ganó bien Es muy buena